¿De qué se trata esta donación? Esta donación se trata de que hoy se conmemora 24 de octubre, el Día Mundial de las Bibliotecas, decretado por las Naciones Unidas en conmemoración a la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo en la Guerra de Bosnia en 1992. Las Naciones Unidas consideran que la biblioteca es el mayor reservorio de la memoria universal, local, de nuestro pueblo, y esta biblioteca tiene un sentido muy especial por haber sido fundada hace muchos años con una donación del escribano Eusebio Jiménez que se vio ampliada después por una pinacoteca que está arriba. Las bibliotecas han cambiado con el tiempo, todo ha cambiado con el tiempo, y estamos viviendo una revolución informática que hace que el libro papel sea un objeto más delicado, más difícil de utilizar y cada vez menos utilizable. Consultada la Comisión de Amigos de la Biblioteca Jiménez, que es la que realiza esta donación a la bibliotecóloga, esta biblioteca tiene el privilegio, el departamento de Soriano tiene el privilegio de contar con una bibliotecóloga, que es la señora María Fernández Pinel. Consultada ella, nos aconsejó de que en lugar de hacer una donación de libros, hiciéramos una donación de juegos que hicieran atrayente la concursión, que concurrieran a la biblioteca. Entonces, resolvimos comprar juegos, pero no para niños, es decir, para niños, adolescentes y adultos, porque acá viene mucha gente que se sienta a mirar la computadora, a leer un diario, a leer un libro, y puede completar su estadía con un entretenimiento. Lo puede hacer de una forma, no sé cómo van a ser los funcionarios que están acá para organizar todo esto, eso es problema de ellos. Nosotros lo dejamos y esperamos que duren, que se mantengan y que, bueno, y que venga la gente a disfrutar cosas tan extrañas como que van desde el ajedrez a un juego sobre la batalla naval, al sudoku, al fútbol, al buraco, al yenga, y a juegos para niños chiquitos. Rompecabezas. Bueno, rompecabezas, es decir, hay de todo. Esperamos que esto sea un aporte de la comisión que desde el año 1987, 89, en forma absolutamente honoraria y no reconocida por ninguna organización pública del departamento. Nunca nos homenajearon, nunca nos dieron premios, nunca nos dieron diploma, pero hace 40 años estamos trayendo cosas a la biblioteca. Así que muchas gracias a ustedes por haber venido, gracias al director de Cultura, muchísimas gracias a los funcionarios. Y de paso, largo un aviso, mañana a las 19 horas, a las 19 horas, viene Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari, a dar una charla en esta biblioteca o en la pinacoteca sobre Figari y Sainz. Así que también están invitados para esto. Una cosita más quiero agregar. Una cosita más, porque el hecho de que estén los juegos, me quiere decir que abandonemos la parte de libros que es la principal para nosotros. Y lo que yo quería señalar, que desde esa época, lo que hemos hecho es también una difusión cultural importante. Porque, bueno, todos saben que organizamos continuamente charlas, que presentamos distintos autores. Es una forma de difusión. Además, desde los años 90, porque yo, que como buena archivira, tengo recortes de todo, sacamos en el diario Crónicas una sección que se llamaba Rincón de la Biblioteca Jiménez, de la Biblioteca Museo José Luis Jiménez, donde se hizo una pequeña reseña de un libro y de uno de los cuadros y de las obras de arte, también para hacerlos conocer. Porque ahora está todo muy organizado y pueden acceder online. Pero en ese momento, mucha gente decía, no sabía que tenían a García Márquez, que tenían a Vargas Llosa. Y, bueno, pienso que esa parte de difusión cultural que hemos cumplido en todos estos años es importante también, porque mucha gente en el diario todavía no se entera. Nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.